hola pefóbicos bienvenidos a un nuevo vídeo de los viernes un vídeo que os debía porque leyendo los comentarios de ese vídeo que hice ya algunas semanas en el cual os decía las mejores formas o los truquitos de conseguir aprenderse un juego de mesa había mucho comentario diciendo ahora falta la segunda parte cómo explicar un juego de mesa y a eso vamos eso os voy a explicar hoy después de muchos años explicando juegos y viendo a otros explicar os voy a dar algunos consejos que creo que son útiles a la hora de explicar un juego de hacer que se entienda bien y que al final se disfrute de la partida como siempre consejos que yo no cumplo porque luego me diréis oye que te he visto en una partida y no hacías eso sí la verdad es que con todo el ajetreo con todos los juegos que hay que aprenderse muchas veces es difícil llevar todo esto a rajatabla pero creo que es un método que hace que bueno sea más fácil al final entender los juegos no voy a empezar con algo muy básico que no siempre se cumple y estoy hablando de llevar todo el juego bien organizado en cuanto a componentes evidentemente el plástico quitado todo destroquelado que he visto casos de vamos a quedar y el juego nuevo recién traído la tienda si boom en la mesa a ver igual a vuestro grupo le gusta juntos hacer ahí toda esa cosa pero creo que es mejor que todo esté organizado en bolsitas cada componente en su sitio para que sea simplemente abrir y empezar a preparar el setup además de una sensación como más gustosita no de qué bien está organizado todo vamos con ello a mí personalmente me pasa y ahora vamos con el setup la preparación en la mesa hay juegos muy sencillos simplemente sacamos las cartas y empezamos y hay juegos que requieren llenar la mesa de componentes es un buen momento para hacer que todos los jugadores participen hacer el setup juntos pásame las cartas de tal y ya incluso vas metiendo conceptos o aquí van los recursos de este tipo y ya van viendo que en este tablero van recursos ya van incluso imaginando un poco lo que puede ser el juego y la explicación yo creo que es un buen momento para que ya vayamos tocando componentes veamos dónde va cada cosa y sin empezar a explicar reglas igual alguna cosa muy sutil algo alguna mecánica pero sin empezar a explicar reglas ya ir viendo lo que es el juego una vez hecha esta preparación ya estás con todos los jugadores mirando y toca empezar la explicación sé que hay gente que es bastante tímida yo soy una persona muy tímida poco a poco pues soy menos tímido porque al final me toca enfrentarme con muchas cosas pero sigo en mi interior siendo una persona bastante tímida y a veces cuesta no estar delante de tanta gente que está mirándote a ver cómo vas a explicar el juego no que parece que te están examinando incluso sobre todo si es gente que no conoces no al final estás haciendo una gran labor has traído el juego que seguramente sea tuyo lo has preparado y esa gente está ahí para pasar un buen rato tienen que entender que tú vas a explicarlo y que vas a hacerlo de la mejor forma posible si se falla en alguna regla si no se explica bien algo queda alguna laguna no preocuparse tú ya has hecho suficiente así que está relajado y simplemente empezar con que empezamos creo que es un buen momento para hablar un poco de la ambientación del juego hay juegos porque se basan sobre todo en la mecánica y tiene una ambientación mínima pero por lo menos esa ambientación mínima comentarla somos constructores en la edad media y estamos haciendo castillos y el que tenga el castillo más bonito gana lo que sea eso aunque sea muy poco lo que trae al juego porque es súper abstracto pero está bien en ese momento ambientar incluso si el juego tiene algún texto de ambientación interesante se puede leer tampoco venirse muy arriba vale hay veces que te ponen ahí unos ladrillos de historia que igual no te interesa comentar porque no tienen luego que ver mucho con el juego si es un juego narrativo evidentemente sí que hay que leer todo y ahora vamos con las condiciones de victoria cómo se gana en este juego es un cooperativo pues ganamos si vencemos al malo es un competitivo gana el que tenga más puntos de victoria comentar cuál es la condición de victoria cómo se gana y también decir cuánto dura es un juego que son cinco rondas mira aquí está el marcador veis estos cinco espacios va a ir avanzando son cinco rondas en cada ronda vamos a hacer cada uno dos acciones y esa va a ser toda la partida o es un juego en tiempo real doy la vuelta a este reloj cuando pase el minuto se termina y se cuentan puntos o sea explicar un poco la duración también para evitar ese comentario que a veces ese comentario que a veces escuchamos de cuánto dura no estás en mitad de la partida y alguien dice cuánto dura cuánto queda que es a ver totalmente lo que me estás queriendo decir es que te estás aburriendo no así que lo decimos al principio dura esto y no lo quitamos de encima ya está y en este momento estaría bien explicar los componentes no vamos a explicar cómo se juega vamos a explicar los componentes este es el tablero principal donde colocaremos los trabajadores y haremos acciones tenemos nuestros tableros personales donde también hay acciones contamos los puntos aquí ponemos nuestro dinero hay estos tipos de cartas bueno un poco de forma sutil comentar los diferentes componentes porque eso ya va a ayudar a los jugadores a irse haciendo una pequeña idea y luego incluso conectar cosas en el momento en el que estemos con la explicación porque si es un juego con muchos componentes puede llegar a abrumar luego la explicación pero si ya conocemos los componentes y ya vamos pensando vale esto va a ser para esta cosa no si vale y esta otra será para esta otra le va a venir bien a los jugadores tener esa información y no ver a una cosa súper compleja de la cual no conocen nada y hay muchas fichas en la mesa está bien de inicio explicar un poquito todos los componentes y después de esto empezamos con la explicación en el otro vídeo hablamos de las hojas de ayuda hay juegos que tienen unas hojas cartas de ayuda brutales en las cuales está todo paso a paso descrito y podemos ir siguiendo esa hoja para explicar todo paso a paso también hablamos de la opción de hacernos nuestras propias hojas o incluso consultar en morgue en geek que hay muchas veces los propios usuarios suben estos resúmenes de reglas de esta forma vamos a ir paso a paso siguiendo esto extendiéndonos evidentemente y dejando todo claro si no hay ninguna hoja de ayuda o algún tipo de material para guiarnos pues tiraremos de manual iremos simplemente página página comentando todo lo que se puede hacer en el juego haciendo una explicación pasando las páginas del manual dependiendo del juego la explicación evidentemente va a ser más larga o más corta si es una explicación corta no creo que haya problemas de atención entiendo que los jugadores que quieren jugar ese juego estén atentos a ver esto es importante móviles fuera vale voy a explicar el juego por favor no miréis el móvil hay gente un poco maleducada que estás ahí explicando y hasta ahí con el móvil comentando sus cosas como dando por hecho que se va a saber ya el juego móviles fuera atendedme este ratito que luego nos lo vamos a pasar bien pero es verdad que muchas veces cuando estás explicando sobre todo un juego denso puedes ver caras de no me estoy enterando mucho sobre todo si no hay mucha confianza puede ser que alguien lo esté pasando mal porque ven que los demás se están enterando un montón y ellos están ahí un poco me están quedando dudas siempre está bien ir preguntando si todo va bien no explicas un bloque y dices todo bien alguna duda en este bloque queréis que os aclare alguna cosita porque hay veces que los propios jugadores no se atreven por el hecho de que ven que los demás se están enterando mucho ellos no y no quieren molestar ya sabéis sobre todo si no hay confianza así que de vez en cuando preguntar ha quedado todo claro está bien si ves también caras de sorpresa y de susto pues directamente esa persona decir tienes alguna duda en esta parte creo que también es útil o sea leer a los propios jugadores mientras explicas otra cosa importante es intentar no dejar cosas para después lo clásico de esto ya lo entenderemos luego en la partida no si no se ha entendido mejor entenderlo antes de la partida porque hay veces que estamos dejando para después explicar mecánicas muy importantes para bueno ganar ya sea los otros jugadores o para ganar al juego si es cooperativo así que la experiencia no va a ser la misma intentar no dejar cosas para después no inventarte cosas suena un poco de risa pero a veces pasa lo explico típica pregunta que te hace un jugador estás ahí explicando y de pronto te pregunta algo que te pilla un poco descolocado porque no recuerdas exactamente o porque simplemente no sabes esa reglita te es algo que se te escapa y lo viste en el manual se te ha olvidado nunca contestar como que lo sabes diciendo sí sí es así y seguir con la explicación que a veces pasa porque pues lo das por hecho o porque lo recuerdas así no vamos al manual no hay problema si tienes que ir a la página tardas un rato miras el párrafo donde se explica y lo lees en voz alta para que todos lo entiendan no preocuparse tú no te tienes que saber el juego de memoria esto no es un examen estamos aquí para disfrutar y simplemente pues oye no te acordabas de esa parte sin ningún problema al manual buscar página y leerlo todos lo van a entender así como los ejemplos eran importantes en el manual también lo son a la hora de explicar hay reglas que igual son más especiales más confusas y puedes hacerlas en el propio juego como se colocan trabajadores pues mira lo pones aquí y te dan el recurso y entonces eso hace que esto se empuje para allá igual explicándolo simplemente de palabra no se ve bien pero si tú ya haces los movimientos y lo explicas en la mesa se va a entender mejor sobre todo con cosas que crean más confusión no hace falta explicar cada casilla con un ejemplo pues me pongo aquí gano una calabaza mirad me pongo y una calabaza aquí me la llevo y ahora lo mismo con el maíz mirad me pongo en la casilla de maíz y me llevo un maíz y también con los peces me pongo aquí me llevo un pez no hace falta hace que sea la explicación muy engorrosa la gente ya lo va a dar por hecho pero en algunas situaciones en algunas mecánicas más complicadas sí que se puede hacer ese ejemplo que va a ayudar un montón y después de esta tremenda explicación que te vas a marcar ya estamos jugando la partida y aquí hay una parte importante que creo que también hay que tener en cuenta nosotros no sabemos el juego los demás no no sean normalmente nos habrán leído el manual así que van a seguir yendo un poco perdidos en algunas cosas es importante ayudar vale no hacerles la partida no decir que tienen que hacer no ayudar ver si no se están enterando de algo si están haciendo algo mal pues aclarar recuerda que aquí te dan esta cosa que se te ha olvidado o recuerda que si vas aquí en el siguiente turno no vas a poder hacer esto cosas que tú ya ves que están haciendo mal porque igual no se han enterado mucho está bien recalcar lo da igual no ganar tu objetivo es que se juegue bien que todos nos divirtamos y bueno ya si ganas pues mejor no pero tener también todo eso en cuenta y una última cosa que quiero comentar que es ya después de la partida creo que es muy interesante no lo hace todo el mundo y creo que es algo que a mí personalmente me ha ayudado un montón y es luego volver a repasar el manual esto ya es para nota de examen una vez que hemos jugado la partida que ha terminado la jornada de juegos y volvemos a nuestra casa repasa el manual recordando la partida sobre todo cosas en las cuales tienes alguna duda la típica regla que era un poco confusa que la miraba en el manual y no quedaba del todo clara o alguna jugada que te ha chirreado un poco pues es momento de volver a repasar tampoco hace falta leerlo entero si quieres lo puedes hacer pero sobre todo duditas que te quedaron no dejarlas leerlo bien tranquilamente en casa ya sin la presión de estar ahí con la partida para bueno aclarar alguna cosilla que igual quedó alguna duda y es importante tenerlo claro para próximas partidas de hecho también estaría bien comentárselo a los compañeros de juego para ver si hay que invalidar la partida y ya estaría a ver lo importante aquí al final es disfrutar no pasarlo mal a la hora de explicar un juego las primeras veces es complicado si no hay mucha confianza con el grupo más aún pero al final estamos ahí para disfrutar la gente va a ser empática si te trabas si te confundes en algo si has explicado una regla mal no pasa nada no pasa nada como mucho alguna bromita alguna cosa y ya está bastante de nuevo es que has hecho el esfuerzo de aprenderte el juego estar ahí explicándolo y al final bueno pues haciendo que todos nos lo pasemos bien como siempre abajo en los comentarios quiero también vuestros consejos seguramente me deja un montón de cosas interesantes que hay que hacer durante la explicación y que pueden ayudar a todos esos explicadores explicadoras que están empezando en esto y que bueno lo pasan mal o tienen dudas de cómo hacerlo así que abajo en los comentarios por favor dejarme también vuestra guía y vuestros consejos para explicar juegos y por no olvides suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades novedades no